¡Suscríbete! en cubitos donde vamos a estar agregando dos huevos un poquito de cream cheese para darle más sabor como a esta tarta de... que voy a estar haciendo de huevo con... lo que lo voy a hacer con mi aceite de coco que es muy bueno para sacar colesterol malo para que se lleve toda esa grasa acumulada que uno no quiere voy a estar echando también un poquito de heavy whipping cream para más sabor de eso se trata y esta planta que no sé lo que es pero sé que se ve bonito en el plato la compré piqué un poquito aquí y aquí piqué un poquito de cebolla de esa verde de la larguita y tengo acá dos huevos dos huevos voy a estar echándole un poco de sal a mi gusto para mi malaya voy a vertir aquí si voy a usar más la voy a obtener de ahí arriba voy a estar utilizando un poquito de orégano lo voy a vertir acá de orégano un poquito también se me terminó aquí voy a buscar acá arriba de turmeric esto es opcional pero a mi me gusta mucho porque es desinflamatorio un poquito de turmeric tú le echa los sazones que tú quieras ok con esto no hay problema un poquito de smoking paprika para eso ver color y sabor vamos a echarle también un poquito yo como tengo de todo esto le he hecho si tú no tienes puedes echarle tu orégano tu sal tu pimienta y un poquito de de vija o de esas cosas así y no hay problema no hay problema yo ya porque tengo estas cosas acá le voy a echar un poquito también de black pepper tú juegas con tus sazones tú le echas pero siempre y cuando recordándote que sean no sal dañina que sea sal animalaya este sazón que yo lo tengo aquí este no tiene sal añadida para los sabores también le voy a echar un poco entonces que más me falta el ajo en polvo garlic déjame oler porque como tengo tantas cosas ahí en esos potesitos un poquito de garlic y entonces vamos aquí a vertir los dos huevos que tengo y vamos a mover a mover a mover que se mezclen todo el queso me va a salir un poquito trabajoso porque no lo puse en fuera de la nevera pero nada nunca es imposible aquí vamos a batir a batir hasta que esto se mezcle bien todo vamos a echarle un poquito también de heavy whipping cream un poquito más y yo voy a seguir aquí moviendo mi gente en lo que esto se compacta se une todo y tú y yo nos vamos a ver en un fio yay 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 activo conmigo mis amores aquí entonces vamos a proseguir con algo muy importante que no se me olvida aquí yo voy a agarrar un poquito de almendra ya había otra bolsa se me terminó nunca dejo de tener una extra porque no me descuido voy a moler no voy a usar la harina que tengo aquí que yo tengo harina molida les muestro esta es la que yo uso mucho para mi receta pero me gusta este estado natural movemos así para que a veces quieran grumitos y esta es la mejor harina natural que tú puedes hacer en tu casa también esta es la harina que yo voy a estar utilizando para hacer mi tarta de pollo mi nuggets como yo le quiera llamar como tú le quieras llamar entonces mira para que no tenga dificultad para hacer tu tu mezcla que yo hice aquí deja el queso o filadelfia fuera de la nevera por un buen rato o si no también lo puedes poner en un en el microwave pero no lo vierta aquí caliente lo deja que se enfríe pero como aquí no hay leyes nos fuimos entonces mi pollo yo lo lavé con un poquito de vinagre y limón y le seco un poco el agua acumulada que viene ya botando vamos a echarle esto que es lo que viene haciendo el sazón ahí ya yo sazón es todo bien esta agüita que es donde está adobado como vemos que se mezclan todos sus sabores miren que ricura esto es una comidita que tú lo haces rápido no te sales de tu camino y esto va a quedar señores delicioso lo puedes hacer con carne de res con carne de puerco de cerdo con pavo con lo que tú quieras esto no no tiene un solo camino que pollo no con lo que tú quieras simplemente te estoy mostrando cómo hacer recetas lindas ricas nutritivas y deliciosas echamos esto para el color con la cebolla todo lo otro que le mostré vegetales verdes que alegren el plato y ya yo tengo mi nueva espátula que le voy a dar vacaciones a la verdecita que era mi amor preferido aquí llegó mi otro amor movemos bien que todos estos sabores se integren si tú quieres dejarlo reposar lo deja reposar por un buen rato que se marine vamos a darle unos 5 minutos a que eso coja su sabor que no hay prisa yo lo tapo ahí por unos 5 minutos luego le vierto la harina para que se vaya déjame yo hacerlo ahora para que se vaya integrando también para que se vaya uniendo todo junto lo movemos bien es lo que yo aquí sigo moviendo en que todo se una tú y yo siempre nos vamos a ver en un fío y volviendo con ustedes mis amores ya vamos a darle fuego fuego a ese pollo vamos a prender la estufa vamos a proceder a echar nuestro aceite yo creo que con esa cuchara va a estar bien vámonos por lo mientras con que yo voy a acompañar esto yo lo voy a acompañar con unos ricos espárragos que más luego voy a poner acá déjeme yo poner el agua al vapor lo voy a poner déjeme yo para que ustedes vean lo voy a poner acá voy a quitar esta greca de acá lo voy a poner aquí no todavía ahora para que ustedes tengan una idea en esta olla que tiene para eso sus hoyitos entonces vierto los espárragos aquí el espárrago es muy bueno consumirlo porque tiene mucha fibra es diurético para todo nuestro beneficio para nuestro cuerpo entonces yo esto lo saco aquí por unos 5-4 minutos el agua de abajo hierve y aquí se va el al vapor muy rico nutritivo y es algo fácil delicioso rápido vamos a ver este aceite está caliente déjame ya vertir otro poquito más que se tape todo el fondo lo echamos así dándole la formita que quede redonda y esto tú lo puedes almacenar como yo lo voy a hacer esto yo voy a lonchar por varios días cuando llegue cansada del trabajo ya tengo que comer todo destacar un poco de tiempo para ti trata de que no se unan que no se peguen una de la otra y ya con esas vamos a ir miren que rindura aquí tienen la restante yo la voy a seguir echando lo que entonces está y tú yo me voy a hacer de vuelta conmigo aquí mis amigos vamos miren ya como tengo mi plato preparado mi ensalada comida de aguacate mi grasa natural y vamos a sacar nuestro pollito rico delicioso nutritivo una cena cetogénica que te va a ayudar a perder peso yo aquí tengo más este se me trozó un poco pero no un poco porque tú solo echas por encima a una buena ensalada y llegó el momento mejor vamos a probar no sin antecedirme mis espárragos ya se me estaba olvidando miren lo que lindo al vapor esto lo hice al vapor porque ya tengo el sabor del pollito y todas esas cosas pues no me importa que sea el vapor vamos a probar rico pollo muy rico nutritivo mucho sabor sobre todo porque yo aquí te he dicho que yo no comí conmigo y hago comida de hospital y mi comida debe ser rica sabrosa nutritivo mucho flavor ya saben que tú y yo tenemos compromiso si te gusta mi video por favor regalame deditos arriba déjame tu lindo comentario y sabe que si te quiere de gratis bye